Hola, ¿qué tal? Soy Ryan Cox y esto es mi proyecto oral sobre el Padre Amado. En la primera diapositiva, se puede ver un cartel de cine. La película se llama El Crimen del Padre Amado. Voy a hablar del protagonista, quien es el Padre Amado, y voy a describir qué tipo de persona es y lo que él no es. La película está muy bien hecha. La actuación es creíble y bien dramatizada y con buen gusto. Los paisajes en la película son hermosísimas, aunque la historia toma lugar en un pueblo ficticio llamado Los Reyes y en un estado ficticio llamado Aldama. La película en verdad fue filmada en la Sierra de Veracruz, en el muy bonito pueblo mágico de Coatepec. El Padre Amado es un joven con apenas 24 años. Él acaba de graduarse del seminario, es enviado por el obispo a servir en un pueblito de la sierra que se supone le va a dar toda una vida muy tranquila y gratificante para seguir su carrera en la iglesia. Pero lo que él no sabe es que se está metiendo en un nido de avispas. El Padre Amado se entra en un mundo donde reenan las intrigas amorosas, el narcotraficante y por encima de todas las mentiras. Para hablar de la religiosidad del Padre Amado, él fue capacitado para ser un buen cristiano desde la infancia. Él habla de cómo fue encomendado por Dios desde una edad muy temprana para un día llegar a ser un siervo de Dios y a su verdadera iglesia. Padre Amado se cree que es una muy buena persona y muy moral. Debido a sus enseñanzas religiosas, hasta tiene una cierta imagen que mantener para los pueblerinos que lo vean, y también para él mismo. Cuando está en rumbo para el pueblo, la camión por año en cual viaja él es asaltada por unos atracadores. El Padre Amado no pierde nada de mucho valor, pero el viejito pasajero sentado a su lado es privado de todo su dinero. Libremente el Padre le da algo de dinero para ayudar a este pobre viejo. El Padre Amado se acostumbra a mostrar su fe religiosa públicamente. Así que en otras ocasiones, por ejemplo, cuando el joven reportero Juan le ataca en la calle e intenta pelear con él, el cura da la otra mejilla y rehúsa pelear. Más adelante, cuando Juan es arrestado y llevado a la comisaría por haber atacado al cura, el Padre Amado niega a levantar cargos en su contra y le perdona a Juan públicamente, a lo cual enturece a Juan y él intenta golpear otra vez al padre. El Padre Amado empieza a darse cuenta que el pueblo donde él está trabajando tiene un serio problema con el narcotraficante. Y el problema que muestra la hipocresía de la iglesia es que el padre parroquial de su iglesia está recibiendo dinero sucio de los narcos para construir un hospital para el pueblo. Alto en la sierra, los narcotraficantes están obligando a los campesinos a sembrar amapola para luego procesarla y venerla como la droga heroína. Los pobres campesinos que niegan a sembrar la amapola se les matan los narcotraficantes. A un buen sacerdote llamado Natalio, que está ayudando a los campesinos a resistir a los narcos, utilizando la guerrilla para combatirlos. El Padre Amado se lo admira mucho al Padre Natalio, pero él sabe que no puede seguir en sus huellas porque tema perder su futuro en la iglesia. El obispo está capacitando al Padre Amado para dejarlo en su puesto de obispo cuando llega el día, pues así que tienen una relación de confianza entre los dos. Un día cuando él va a hablar con el obispo sobre el dinero sucio de los narcos, él se pone de acuerdo con la mentira que usa el obispo para justificar esta doble moral de la iglesia. El obispo dice la simple frase, de donde abunda el pecado sobre abunda la gracia. Es ahí cuando el Padre Amado empieza a bajar por el mal camino. Más adelante, en la película, Amado se da cuenta que una bonita joven, muy piedosa y católica llamada Amelia, tiene ciertos sentimientos románticos hacia él. Amado al principio intenta impedirlo inevitable, pero luego cae en la tentación y tiene relaciones con ella, y por la desgracia de los dos, ella se embaraza. Claro que es sacerdote que se ha jurado ser celibato ante la iglesia, pero al fin de días es un ser humano como cualquier, y como ser humano todos nacemos con el deseo de amar y ser amado. Aunque la iglesia lo prohíba para el sacerdocio, es casi imposible arrancar este deseo innato de una persona. Lo peor que hizo el Padre Amado en la película fue en vez de querer responsabilizarse por la pobre criatura que llevaba Amelia adentro, él le obliga a abortar al bebé con el puro y maléfico propósito de salvar a su carrera eclesiástica. Y para cormo de sus pecados, la joven Amelia se muere durante el aborto en una clínica clandestina, donde él la había llevado con la esperanza de borrar su pecado. Pero no se puede borrar un pecado así con el hecho de tener un aborto, porque eso es pasar de un pecado al otro, a uno aún peor. Parte del Padre Amado sí era una buena persona, y sí deseaba servir a Dios y a su iglesia. Asimismo, era obvio que él era un hombre que creía profundamente en su fe, amaba a Dios y rezaba pervorosamente. Pero había otra dimensión en el Padre Amado, que le cegaba los ojos ante las verdaderas enseñanzas de Cristo. Su arrogancia, su egoísmo y su ambición para subir a un puesto de poder en la iglesia fueron las verdaderas causas de su caída de gracia. El crimen del Padre Amado, debido a todas las razones previas mencionadas, como consecuencia, él dejó que murieran dos personas, a Amelia y a su propio hijo por nacer. Y desconcertantemente, para cormo de la película, el Padre Amado ofició al funeral de Amelia, y continuó con su vocación religiosa. Gracias por escuchar a mi presentación oral. Chao. Adiós.